Oh Señor, escúchame oración Dame tu gran poder para oír tu voz Oh Señor, escúchame oración Dame tu gran poder para oír tu voz Tus palabras, oh Señor, son bastante en la piel Me comporta, me da paz, me habla de tu amor Tus palabras, oh Señor, son bastante en la piel Me comporta, me da paz, me habla de tu amor Hay requesas en el mundo aquí, todo frío, Señor, se terminará Hay requesas en el mundo aquí, todo frío, Señor, se terminará Tus palabras, oh Señor, son más dulces que en la piel Me comporta, me da paz, me habla de tu amor Tus palabras, oh Señor, son más dulces que en la piel Me comporta, me da paz, me habla de tu amor Aunque la flor es muy hermosa Nunca ha de durar, nunca ha de durar, se marchitará Tus palabras, oh Señor, son más dulces que en la piel Me comporta, me da paz, me habla de tu amor Tus palabras, oh Señor, son más dulces que en la piel Me comporta, me da paz, me habla de tu amor Tus palabras, oh Señor, son más dulces que en la piel Mi confusa y mi la paz Cuando río cada día, gracias bendito Dios Tus palabras, oh Señor, son más dulces que en la piel Me comporta, me habla de tu amor Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios